El tiro de penal en la portería con Michistama, el referee de encuentro ha sido una modificación en el caso ubicado a la portería sobre la raya. ¡Adelante, Serrano! ¡Cerveza Cristal! ¡La campeona de la calidad, Eder Rojo Asi! Dos a uno. O con un a cero. ¡Cállelo con el balón! ¡Con la zurda de oro! ¡Sí, escucho mal! ¡Gol! ¡Cristal! ¡La campeona de la calidad! ¡Cállelo a Linda Cursolis! ¡Qué sensación tropical! ¡Ay, caballo, jugador! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Patricio de Jump Team Se prepara a disparar el balón! ¡Se va a volver a ejecutar! ¡No tiene por qué sacar! ¡No tiene por qué sacar el pie! ¡Ya! ahí no sacas el talón 2 a 1 el marcador ahí está Junior Mesa Peter Junior se prepara el corteo Sánchez golazo gol se revisa Cristal la campeona de la calidad cervecería de San Juan se va a cambiar los regates un poco medio desabrido un poco medio desgastado el jugador Rocaviel el jugador Rocaviel el jugador Rocaviel Jr. colocada en la experiencia más allá en la experiencia manda acá gol Rocaviel 3 a 2 se va a Sinaragua y Rocaviel Sinaragua se prepara a escoltar el penal rocaviel 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 para el primer y segundo lugar rocaviel 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 Gracias.